Tres tips para escuchar la voz de Dios. ¿Y tú? ¿Has escuchado la voz de Dios? Para la mayoría de católicos, esta pregunta puede ser muy incómoda. Uno, porque no saben si han escuchado la voz de Dios o no. O dos, porque la respuesta es no y piensan que debería ser un obvio sí. Sea cual sea tu experiencia, hoy quiero darte tres tips para que tú escuches la voz de Dios en esta cuaresma. Uno, desconectate. Así es, vivimos en un mundo donde la tecnología sobreabunda. Podemos saber en cuestión de segundos de haber sucedido con quién salió Jennifer Lopez anoche, qué cenó tu mejor amigo, quién ganó el partido de fútbol, o qué pareja de Hollywood tronó. Impresionante, ¿verdad? Pero más impresionante es que estemos conectados con todos, menos con Dios. Para escuchar la voz de Dios, hay que desconectarnos. Y ese teléfono que tenemos casi pegado a la mano, que no dejamos ni siquiera para ir al baño, hay que aprender a apagarlo y apagar todo aquello que nos distrae. No te preocupes. Tu cuenta de Facebook, Snapchat o Instagram no se van a parar y no van a perderse si tú no les dedicas tiempo en 30 minutos. Dos, cállate. Hay que callar si queremos escuchar la voz de Dios. Todos hemos tenido esa experiencia de estar hablando con alguien que habla y habla y habla y habla y habla y no nos deja meter ninguna palabra. Cristo también, también eso le sucede a Él y es con nosotros. Le hablamos y le hablamos y le hablamos, pedimos, pedimos y pedimos y no dejamos que Él meta ninguna palabra. Hay que callar para poder escuchar. Callar nuestros miedos, callar nuestras inseguridades, callar nuestros apegos para poder escucharle a Él. Tres, ábrete. Así es. Hay que abrir nuestro corazón para que Dios pueda hablarnos, para que Él nos pueda decir lo que nos quiere decir. Muchas veces decimos, no, pues a mí no me habla Dios, a mí no me responde, a mí no me dice nada. Y la verdad es porque estamos apegados a lo que nosotros queremos y no estamos abiertos a lo que Él nos quiera decir. Para poder escuchar la voz de Dios, tenemos que estar completamente abiertos a lo que Él quiere, a lo que Él quiera decirnos. Amigos, Cristo no quita nada, sino da todo. No le tengamos miedo. Dejemos que Él nos hable al corazón y transforme nuestras vidas en esta cuaresma y siempre. Recuerden que la voz de Él es distinta a la nuestra y Él quiere hacernos muy felices. Uno, desconectate. Dos, cállate. Y tres, ábrete. Dos, cállate. Dos, cállate. Dos, cállate. Dos, cállate. Dos, cállate. Dos, cállate.